El zorro y el chanchito Había una vez un chanchito que subía a la copa de un árbol más grande que había en el monte. El zorro lo estaba viendo, entonces lentamente fue acercándose al árbol. Desde abajo le dijo, Chanchito, yo también quisiera estar allá. ¿Cómo lo hiciste para subir?, le preguntó él. El chanchito le respondió, eso yo no más lo sé, conociendo la reputación del zorro. Si quieres venir acá también yo te puedo ayudar, dijo el chanchito. El chanchito le respondió, el chanchito le respondió, Y con un lazo lo tiraba. El zorro se reía solo de alegría y se langueteaba. Pero cuando ya había pasado más de la mitad para llegar arriba, el chanchito soltó el lazo. El chanchito le respondió a carcajadas por haber engañado al zorro. El chanchito le respondió a carcajadas por haber engañado al zorro. El chanchito le respondió a carcajadas por haber engañado al zorro. El chanchito le respondió al zorro. El chanchito le respondió al zorro. El chanchito le respondió al zorro.